Durante esta semana, el Ministerio de Defensa expone los programas, proyectos y campañas ambientales que realizan los uniformados de las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional. El lugar elegido es la Cuarta Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2014 que se realiza en Corferias. La Fuerza Aérea presenta el Agua Marandúa, que beneficia a cerca de 400 campesinos en esta región del Bichada. El proyecto Agua Marandúa es una procesadora de agua que tenemos allá en el departamento del Bichada, apuntando a dos puntos, que es la parte social y la parte de bienestar del personal civil y militar de los predios de Marandúa. Por su parte, el Ejército presenta los modelos de unidades militares que utilizan energía solar para la iluminación interna y externa de los batallones. Una tecnología utilizada en 50 edificaciones militares en todo el territorio nacional. La Policía Nacional cuenta con el primer laboratorio en Latinoamérica dedicado al estudio de especies silvestres. Bueno, el objetivo del Laboratorio de Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, que es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Policía Nacional, es suministrar herramientas para la identificación de productos, subproductos o especies que están siendo traficadas. Es decir, que podamos cotejar a través de unas bases de datos que hay en el laboratorio, que se trate de la especie que probablemente hemos hallado. En el 2013 se reportaron 4.983 delitos ambientales, de los cuales el 82% está relacionado con el tráfico, comercio y apropiación de flora y fauna colombiana.